hola les habla omaira en este vídeo vamos a sacar nuestra cortadora digital skycott del empaque y vamos a verificar todo lo que nuestra máquina skycott trae con ella vamos a abrir nuestra caja y lo primero que vamos a ver es nuestro tapete de corte este ya viene pegajoso y nos vamos a asegurar de ponerlo en una superficie plana para que se mantenga recto todo el tiempo vamos a tener una caja adicional la cual en unos minutos vamos a ver qué hay dentro de ella y ahora vamos a sacar nuestra cortadora digital skycott es una cortadora súper hermosa que nos va a permitir cortar una variedad de materiales con las skycott vamos a poder hacer proyectos preciosos vamos a poner esta caja a un lado y esta es la cortadora skycott c16 y como ven tiene dos fones a cada lado de nuestra máquina para protegerla los vamos a remover con mucho cuidado y con mucho cuidado también vamos a remover la máquina fuera de la funda plástica fíjense que la máquina tiene unas amarras las cuales vamos a cortar con una tijera para removerlas pero deben tener mucho 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 cuidado de sólo cortar las tiras blancas y no una parte de nuestra cortadora les aconsejo que estén bien pendiente porque vamos a estar haciendo proyectos con la máquina así que no quiero que se los pierdan ok voy a retirar y a botar estas amarras vamos a mover la máquina hacia atrás para ver los accesorios que están incluidos con nuestras skycot y que vienen dentro de esta cajita tenemos una cajita plástica con las cuchillas vienen dos cuchillas rojas que son las de 45 grados y una cuchilla azul que es la cuchilla de 60 grados también tenemos un porta cuchillas y el bolígrafo para pruebas en una bolsita este es el porta cuchillas más adelante vamos a explicar todo con más detalles y cómo instalar las cuchillas al porta cuchilla ok vamos a encontrar un porta bolígrafo con un bolígrafo listo para utilizar y un bolígrafo extra tenemos un cd que trae un manual y varios vídeos explicativos una tarjeta de garantía de nuestra cortadora digital skycot tenemos el cable usb el cual vamos a utilizar para conectar la máquina directamente a nuestra computadora tenemos el cable de corriente y en una caja cajita separada vamos a encontrar el adaptador que suple la corriente ok lo sacamos de la cajita y este lo vamos a conectar al cable de corriente y estos son los accesorios que incluyen nuestra cortadora digital skycot si hubo algún accesorio que no les fue incluido favor notificar a su suplidor skycot inmediatamente bueno eso es todo para este vídeo nos vemos en el próximo bye